Esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz y Carlos Chardón. Estamos con ustedes para analizar las noticias más importantes. Vamos con nuestros titulares y nuestros titulares para este momento es México no puede más con los inmigrantes mientras Irán amenaza fuertemente a los aliados de Estados Unidos. Además, en nuestros titulares, Trump firma una nueva propuesta de reforma migratoria. Asamblea Nacional de Venezuela presenta cargos contra disidentes, nuevo ataque con armas de fuego en Escuela de Estados Unidos y calma, es lo que se vive en este momento en la franja de Gaza y en Israel. Carlos Chardón, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Ahora que tú dices calma, después de... ¿Cuántos habían muerto en Israel y en Gaza? Bueno, y que en un momento Benjamín Netanyahu murieron bastante y Benjamín Netanyahu dijo que la guerra va y que él va a acabar con jamás. O sea, lo dijo en un servicio donde se reconoció también a todos los soldados que han muerto desde la guerra de los seis días. Real, yo me puse a estudiar un poquito ese tema. Y una de las cosas que encontré, porque encontré que habían disparado a 700. Sí, y los 300 que disparó Israel. Correcto. Ahora bien, Hamas. ¿De dónde es que salen esos misiles? ¿Y cuántos misiles tiene Hamas? Por lo menos 20.000 misiles tiene Hamas. ¿Y de dónde salen? ¿Con qué se han comprado? Y me pongo a investigar. Ray, tú sabes que con un tubo ya tú tienes la base para tirar un misil. Un tubo nada más. Construyes el misil, lo pones ahí y tienes mecanismo de disparación. Pero la inmensa mayoría de los misiles de Hamas que se disparan en las cosas son hechos en las casas. O sea, que no es que se los vende China ni Rusia ni nada de esto. Ellos le venden, pero la inmensa mayoría son hechos en las casas. Y lo que me viene entonces a la mente, Ray, ¿por qué no se ha hecho en Venezuela? A lo mejor no saben construirlo porque mira, mira esto, Carlos. Algo tenemos que, bueno, con, con, con el vicepresidente y el fiscal general. Allí alguien tiene que saber hacerlo, pero nada. Es interesante lo que está diciendo y cómo esto pone en peligro, porque ahora Irán también, en una noticia que salió hoy, dice que Irán no se retirará del plan de acción integral conjunto y completo sobre el programa nuclear, pero anuncian que van a dejar de cumplir con algunas normas que ellos se habían autoimpuesto. O sea, va, eso es lo que están anunciando y esto pues pone en peligro porque es lo que tú, lo que decían y lo que decíamos en uno de los titulares, es que los, los misiles, ¿a dónde están apuntando, Carlos? Los misiles que tiene Irán lo ha estado redirigiendo durante estas últimas semanas. Y el Pentágono informó de que esto pone en peligro gran parte de los aliados de Estados Unidos en la zona. Vamos a ver a qué se ve esto, la noticia de ayer cuál era, la noticia de ayer cuál era, de que Estados Unidos había enviado un portaaviones. Sí, cerca y que estaba pidiendo que no impidieran el paso también del... Y amenazó de que si lo impiden se van a ver las cosas. Pero miren entonces, ya Irán llevaba planificando esto y lo que tienen entonces los misiles dirigidos a los aliados de Estados Unidos. El problema con esto es el siguiente. Si Irán entra en una guerra limitada, porque no puede ser una guerra total, en unos encuentros limitados con Estados Unidos. Tiene que cuidarse de no atacar a los Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, ni a ninguno de estos, excepto hay uno de ellos que es Qatar, que es socio de Irán. Pero, tienen que tener cuidado, porque, aunque Irán tiene una población inmensa y un ejército muy grande, los Emiratos Árabes no tienen población grande. ¿Qué es lo que los Emiratos Árabes han hecho? Emiratos Árabes y Arabia Saudita, ahora mismo, llevan una guerra contra Yemen, la cual están matando centenares de personas. ¿Y quiénes son el ejército de los Emiratos Árabes? Piensa, Ray, piensa... ¿Quiénes son, Carlos? Porque yo sé que los Emiratos... Mercenarios contratados por Eric, por el fundador, que es ella de la compañía, de Blackwater, ¿te acuerdas Blackwater en la época de George Bush? Sí, sí, claro que sí. El fundador, mercenarios ex-miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia. Mira para allá. Y miembros del propio ejército de Colombia. ¿Quién iba a decir lo que toda esa gente... Hoy en día ya se pueden contratar hasta los ejércitos. Increíble. ¿Y cómo son los mercenarios? ¿Cómo fue que se averigó? Porque simplemente hubo una extorsión en Yemen y encontraron que murieron decenas, decenas de colombianos. Sí. Eso no lo dijo ningún periódico americano. No, que no se sabían cómo habían llegado allí. Ah, te das cuenta entonces. Sí. Vamos a volver al tema donde te llevé, porque me desvíe un poco, pero lo que quiero que te des cuenta es que Irán tiene una población inmensa con una guardia revolucionaria muy fuerte. Los países emiratos árabes y esos que quedan ahí no tienen poblaciones grandes, ni tampoco la tiene Arabia Saudita. Así que es lo que ellos tienen. Dinero. Sí. Dinero para contratar a mercenarios. Y eso tienen de más. Eso tienen de más. Dinero de más. Así que estos son los elementos. En una guerra como esta, pues sí, estará en peligro el portaaviones y los aviones y todo eso. Pero, verdaderamente, tienes que tener muchísimo cuidado, porque cuando tú lo que tienes son mercenarios, aun cuando tú lo que tengas es un sistema autocrático, con un rey o un jeque a cargo, cuando tú tienes eso, el cuidado que tiene el jefe de Estado en evitar la muerte de su gente es muy grande. Pero cuando esa gente son mercenarios, no les importa. No. Ellos compraron esas vidas, así que las pueden matar. Exacto. Andar a matar. Es como que así mismo. Bueno, Carlos, en otras noticias también que tenemos, el nivel de popularidad de Donald Trump superó el 45% por primera vez desde la llegada del republicano a la presidencia del 20 de enero del 2017, según un sondeo de la empresa Gallup. De acuerdo a la encuesta, el 46% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, mientras 50% la desaprueba. En marzo, quienes tenían una opinión positiva de las acciones del mandatario se limitaban a 49%, o sea, ha subido en 7% y Carlos, al parecer, Donald Trump es imparable. A esa noticia le voy a sumar la otra para que la analicemos juntos y es que el presidente Donald Trump ha firmado un nuevo plan de inmigración encabezado por el asesor principal Guillermo y el yerno presidencial Jared Kushner, que parecería recibir una recepción positiva entre los senadores republicanos informados sobre el tema el día martes. Un alto funcionario de la administración dijo a los reporteros después de la reunión que el presidente había aprobado el esfuerzo para revisar el sistema de inmigración de Estados Unidos y aumentar la seguridad fronteriza la semana pasada y que ahora debería considerarse el plan del presidente Trump. Ya le puso nombre, Carlos. O sea, vamos a sumar esto. Tiene 46% de apoyo de los estadounidenses y ahora parece que pretende echarse al bolsillo a los inmigrantes hispanos. ¿Qué te parece? ¿Está imparable Trump o esto es algo que le pasa a todos un año antes de las elecciones? No, 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 Ray. Mira lo que este hombre ha hecho. Este hombre le sigue tirando carne a los pitbulls. Carne roja con mucha sangre. Y entonces poco a poco va identificando grupos que pudieran venirse con él si él maneja ciertas cosas de una manera mejor. Así que él tiene una base. La base que lo que quiere es que le tiren carne. Carne cruda para comérsela. Y entonces poco a poco el hombre ha logrado convencer a grupos diferentes que vengan con él. Yo te tengo un comentario, Carlos, y es que no tengo la bola de cristal aquí y no puedo ver el futuro. Pero yo te puedo decir lo que va a pasar. Mira esta noticia aquí interesante. El plan recoge la seguridad fronteriza y recoge también un plan de inmigración. De hecho, voy a leer un poco la nota. Dice, Kochner está trabajando para finalizar un plan con dos componentes principales. Medidas de seguridad fronteriza que incluirán esfuerzos para asegurar puertos de entrada y un paquete de propuestas de inmigración que crearía un sistema más basado en el mérito, dando preferencia a aquellos con habilidades laborales en lugar de familiares de inmigrantes y en el país. Según el plan, se permitiría que el mismo número de inmigrantes para ingresar, se puede ingresar al país, pero la combinación, la composición cambiaría. La Casa Blanca también está trabajando con el senador Lindsey Graham en una legislación adicional que abordaría el sistema de asilo de la nación en un esfuerzo por frenar el flujo de inmigrantes a través de la frontera. O sea, van a buscar legalizar este asilo. Yo te voy a adelantar lo que va a pasar, Carlos. Le van a poner seguridad en la frontera, más también van a querer legalizar a personas que están ilegales en Estados Unidos. Los demócratas van a decir que no quieren seguridad en la frontera. El proyecto se va a colgar y Donald Trump va a poder decirle a los hispanos, ¿lo ve? Los mismos que dicen que los quieren a ustedes colgaron el proyecto que legalizaría a millones de personas. Pero vamos a hallar ahí. ¿Cuántos votos venezolanos hay en Florida? Son ciudadanos americanos y ciudadanos venezolanos. Sí, hay bastante y de hecho los cubanos ya entran, los nuevos cubanos ya entran en esa línea y de hecho los colombianos entran en esa línea. Sí, sí, pero te voy a dar el número. ¿Cuánto? Que dio Rick Scott. ¿Cuánto? 300 mil. En la Florida, 300 mil venezolanos. Con derecho al voto. Con derecho al voto. Ahí, ahí. Número grande, con eso se ganan las elecciones. Nada más con el testigo. ¿Y qué es lo que está haciendo Kushner? Acomodando los votos, o sea, mira qué interesante, porque el 33% de los hispanos votó por Trump y ese número en unas últimas encuestas había subido a 50%. O sea, si siguen así, podrían quizás llegar al 60%. Ray, lo que tú estás describiendo fundamentalmente y que yo traté de explicar es que lo que Trump hace es identificar grupos específicos y atraerlos con el tema que a ellos los conturba. Sí, porque el tema del asilo, el tema de mejorar el asilo, eso directamente a los venezolanos le toca. También a los cubanos. Sí. Oye, pero no lo había podido hacer hasta ahora porque no había todavía un proyecto que se cubriera todo, que se cubriera la seguridad, que estableciera otras cosas. Por ejemplo, Ray, estos 300.000 que están en Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos son clase media, clase media alta. Sí. Y mira lo que... Específicamente el grupo que pudiera entrar también por mérito. Y fíjate lo que estás diciendo, Carlos, y lo que estamos hablando de cómo sumaría votos. O sea, vamos a sumar y repetirle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando lo siguiente. Donald Trump está en este momento, según una encuesta de Gallup, en su nivel más alto en popularidad. El mes pasado estaba en 39%. Ahora está en 46%. De un mes a otro subió a 46%. Y además de eso, estamos diciendo que Donald Trump adoptó ya el proyecto de inmigración de Koshner, de su yerno, y mira lo que dice la cita. Varios senadores del Partido Republicano que asistieron elogiaron el esfuerzo de la Casa Blanca que consideraron productivo. Y dice, los demócratas no estaban presentes. Además, dice, el presidente y los senadores discutieron un posible plan que aseguraría la frontera, protegería y aumentaría los salarios para el trabajador estadounidense, avanzarían si un sistema de inmigración basado en el mérito, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en una lectura escrita de la reunión. Entonces, lo que te estaba diciendo hace un rato, Carlos, los demócratas no estaban presentes. Y quiero decir algo, y esto es un comentario directo que voy a decir. Los demócratas le pidieron el voto a los hispanos prometiéndoles que cuando llegaran al Congreso iban a hacer una reforma migratoria y lo primero que hizo Pelosi y George Schumer es decir que no había ambiente para una reforma migratoria. Lo que está pasando ahora es que Donald Trump y Graham están preparando una reforma migratoria y van a quedar en ridículo los demócratas, Carlos, porque fue su promesa y con no estar presente ya mandan un ambiente o mandan un mensaje de que ellos no van a apoyar la reforma migratoria de Donald Trump. Ahora, Ray, vamos a analizar esto con el otro dato que tú viste. Ajá. Que se va a permitir que entren 30 mil personas a trabajar a los niveles más bajos de ingreso. Con visa y todo, sí. A la finca y ese tipo de cosas. Pescadería, hoteles y todas esas cosas. Esa gente de ese nivel es propiamente la que viene en las caravanas. Pero el aumentar el número de personas que pueden entrar por mérito, esa no es gente que viene en caravana. Esa es gente que vive en sus países y que contrario en el caso de Venezuela es la excepción que han tenido que salir de allí, pero que generalmente vive en sus países. Lo que Trump está diciendo es yo voy a repetir la inmigración de clase media, clase media alta cubana que transformó a Puerto Rico, transformó la economía de Florida. Sí, bueno, y que hicieron a Miami, vamos a hablar, claro. Y que hicieron a Miami y entonces eso, con ese efecto, vamos entonces a llevar esa misma persona, esas personas con esas mismas destrezas, vamos a dejar que sean ellos los que entren a Estados Unidos con visa permanente, no con visa de trabajo. como son los que entran los 30.000 que vienen a trabajar. O sea, es un cambio dramático en el desarrollo económico de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos ahí está haciendo va a traerse los recursos que tienen estos países estas personas a Estados Unidos. Ahora la pregunta es, Carlos, hace un mes atrás, hace un año atrás, tú pensabas que Donald Trump era capaz de eso que está haciendo ahora. es como si fuera ahora el ángel de la guardia de los inmigrantes. oye, Ray, verdaderamente ¿cuántos fueron los ángeles, los arcángeles que cayeron al infierno? una tercera parte de los ángeles del cielo. Sí. Pues, nada más con el testigo. Bueno, ahora sí, Carlos, vamos a, para finalizar, se nos queda un tema y es la crisis migratoria que se está dando en México. Ya. Ya no pueden más. No podemos más. Pero mira, cuando lo dicen, cuando sale el plan migratorio de Estados Unidos, el plan de inmigración de Estados Unidos, que esencialmente lo que dice es, del millón que entran a México anualmente para venir a Estados Unidos, vamos a permitir que entren 30 mil. Eso es lo que está diciendo ahora mismo este plan migratorio, ¿eh? Del millón que entran a México, vamos a permitir la entrada de 30 mil, pero para que vengan a trabajar en estas cosas. Y. En ese millón yo te aseguro que esas 30 mil personas existen. Y, y de hecho, parece que ya lo sabe López Obrador porque mira lo que mira lo que él dice. El presidente López Obrador anunció que pedirá redireccionar el apoyo económico otorgado por Estados Unidos en materia de seguridad recibido a través de la iniciativa Mérida para utilizar ese dinero en proyectos de desarrollo con el objetivo de contener la inmigración. Lo explico en Arroya Bichuela. López Obrador está diciendo ahora mismo ese dinero que llega de Estados Unidos se está utilizando para seguridad. En otras palabras como guardias de seguridad para que no pasen los inmigrantes. Él está diciendo vamos a pedir que ese dinero se reoriente para que hagamos una cooperación de desarrollo con los migrantes. En otras palabras que los migrantes puedan ser recibidos en México que haya dinero para poder recibirlos y desarrollarlos y que entonces eso los aguante para que no pasen Estados Unidos. ¿Qué tú crees? Ray, vamos a poner eso que tú dices en contexto. El contexto es el siguiente. Hace 20 años la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales o indocumentados o irregulares que venía de Estados Unidos era de México y eran hombres. Sí. 20 años más tarde casi ningún mexicano y aproximadamente la mitad de todos son mujeres niños y viejos. Ok. Así que que no vienen que no vienen a trabajar. No, no. Vienen a trabajar porque esas mujeres van a trabajar. Lo que está pero puede ser que vengan algunos que simplemente puedan hacer cierta cosa. Sí. Bueno. Ese contexto es a qué se debe el que ya mexicanos no vienen a Estados Unidos. Al desarrollo económico que ha habido en México. Claro y de hecho es lo que está diciendo ahora López Obrador ese dinero se utiliza para entrenar la policía y él está diciendo mira vamos a utilizar ese dinero en el plan de desarrollo y dice para el sureste y los países centroamericanos dice queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y al empleo el plan integral para el sureste y países centroamericanos ya se tiene y lo vamos a presentar apuntó López quien insistió que el control de los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en la región exactamente Carlos lo que tú estás diciendo en tu análisis y esto no es coincidencia de que un plan el cual va a la par del plan de Kushner esto viene hablándose hace tiempo si para mí que López Obrador y Kushner tienen llamadas telefónicas se escriben por whatsapp porque están como que muy muy sincronizados esto a uno le da verdaderamente le da esperanza de que haya soluciones hay esperanza de que haya soluciones no van a ser tan rápidas como uno quiere porque no es posible solucionar rápidas pero hay soluciones a plazo medio y la solución a plazo medio es la estrategia de desarrollar a México y los países centroamericanos así es bueno Carlos ahora sí que llegamos a la parte final gracias por el análisis como siempre muy interesante y un placer como siempre claro que sí ahí estaba ajá Carlos cuidado no vaya a Nueva York 466 casos de sarampión oye ya se lleva bastante ya eso es bastante preocupante y no sabemos dice que el gobierno que no ha podido controlar eso bueno lo que pasa es que las personas dicen que no quieren que sus hijos se vacunen o yo no me quiero vacunar ahora de esos casos de sanación ¿cuántos caen bajo Medicaid y cuántos los atienden doctores privados? depende en qué área sea porque eh eso es interesantísimo ver que hay un caso de un niño en creo que fue en Washington State o en otro de los estados allí del noroeste de que ah no este el caso de este niño que los padres no quisieron vacunarlo en contra de hidrofobia de rabia si y yo me acuerdo de chiquito automáticamente porque porque cualquier animal inclusive una rata o cualquier cosa puede molverse y tener hidrofobia una antitetánica te ponían una antitetánica no no eso era además de la hidrofobia ok titetánica es otra cosa ok pero lo de hidrofobia el caso del niño costó 35 mil dólares 35 mil dólares 35 mil dólares wow esto estas son las cosas las cuales hay que ver que es una cuestión si unos padres no tienen que sus hijos pues entonces debe alertarse de que el gobierno va a poder hacer cargo de su hijo así es el mundo por un lado hay que proteger a estas personas así es bueno seguro que sí gracias carlos cuídate claro que sí ahí estaba carlos chardón con nosotros analizando las noticias más importante aquí a través de noticias generación news comparte el video comparte nuestros audios búscanos en spotify nos puedes buscar también en amazon alexa en tuning en google podcast en audio boom nos puedes buscar también en itunes en todas las plataformas de youtube también nos buscas en facebook gracias por estar con nosotros con nosotros